¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos cuando hacemos una exportación de un archivo después de haberlo creado? Pues cuando lo volvemos a abrir, todas las capas que teníamos se nos han unido en una sola capa para crear el archivo. Como podéis ver aquí, tenemos el archivo capas.jpg, pero no tenemos las capas que eran 4 o 5 capas con lo que lo hayamos creado. Esto se puede evitar y hay que evitarlo siempre, es decir, nunca se tiene que guardar el archivo en jpg hasta que no lo tengamos terminado por completo. Si hubiéramos querido quitar el fondo de este logotipo, antes de haberlo guardado a jpg, tendríamos que haberlo quitado. En este caso, fijaros que aquí lo tengo con la extensión xcf, que es la extensión con la que se guardan los archivos del formato JIN. Y aquí sí que si lo guardo con esta extensión, si lo vuelvo a abrir, sí que al abrirlo tengo todas las capas para poder volver a modificarlo. Si queremos quitar el fondo blanco del logotipo, pues muy sencillo. Lo que tenemos que haber hecho antes de haberlo exportado es haber quitado la capa del fondo blanco. Ya tenemos el logotipo que creamos anteriormente, pero sin el fondo blanco. Lo lógico es tener un logotipo sin el fondo blanco. Porque si yo creo, por ejemplo, un archivo nuevo, donde voy a poner el logotipo, y por ejemplo, vamos a poner un tamaño de 1000, y le damos en opciones avanzadas, en vez de color de fondo, color de frente. Y recordamos que el color de frente es el color que tenemos aquí seleccionado, en este caso rojo. Si lo vamos a aceptar. Si yo ahora pego el logotipo de JPG sin haberle quitado el fondo, picamos aquí, arrastramos, recordamos, soltamos, y vemos como el logotipo tiene el fondo blanco. Cosa que no queremos. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo hubiera quitado el fondo, si yo lo pego aquí, aquí tenemos nuestro logotipo tal y como queremos. Lógicamente el rojo, tenemos aquí, no se vería el círculo rojo porque el fondo es rojo. Pero queda mucho más profesional de esta forma que de esta otra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer siempre es quitar el fondo al logotipo. Normalmente se quita, si nosotros creamos el logotipo, le quitamos el fondo antes de exportarlo. Pero ¿qué pasa si yo tengo una imagen? Bueno, vamos a cerrar aquí. ¿Qué pasa si yo tengo una imagen en JPG que he cogido de internet, por ejemplo, y que ya viene con un fondo blanco? Tendremos que tener la opción de poder quitarlo. Bueno, pues vamos a aprender a quitar el fondo, si ya lo tenemos con él. Bueno, cuando los fondos son de un color solo, por ejemplo, en este que es un fondo de color blanco, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es picar en la herramienta selección por color. Picamos en el fondo blanco y lo que ha hecho el programa es seleccionarnos todo lo que hay en la imagen de color blanco, que en este caso solo es y única y exclusivamente el fondo. Bueno, pues lo que no se ha seleccionado es el logo. Y precisamente lo que yo quiero es al revés. Seleccionar el logotipo y no seleccionar el fondo. ¿Qué se hace para eso? Pues simplemente seleccionar en la barra de menú, le damos a invertir y lo que ha hecho es seleccionar todo lo que no sea blanco. Hemos invertido la selección. En vez de todo lo que sea blanco, todo lo que no sea blanco. ¿Y qué es todo lo que no es blanco? Pues en este caso nuestro, el logotipo. Ya tengo seleccionado mi logotipo sin el fondo blanco. Ahora hacemos un archivo nuevo. Le digo en opciones avanzadas, esto es muy importante, que el archivo nuevo tiene que ser transparencia, es decir, transparente. Le doy a aceptar. Tengo un archivo transparente. Y ahora lo que voy a hacer es copiar lo que tengo seleccionado aquí. Lo más sencillo es con control C. Y pegarlo aquí. Control V. Aquí tengo mi logotipo ya perfectamente sin ningún fondo de ningún tipo de color. Las opciones de copiar y pegar las tenemos también aquí. Edición, copiar, edición, pegar. Luego fijaros que tengo un logotipo con fondo y otro sin fondo, simplemente seleccionando la opción del color del fondo. Si ahora voy a hacer un archivo nuevo, por ejemplo de 1000 por 1000, le doy color de frente y, por ejemplo, para que se vea el color de este, por ejemplo, para que se vea el color de aquí, si yo ahora voy aquí y selecciono y pego, tengo mi logotipo, como podéis ver, sin ningún tipo de fondo. ¿Vale? Lo he creado perfectamente el logotipo. ¿Diferencia con el otro? Vamos a volver a verlo, si queréis. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, repito, esta es la forma de quitar el fondo a una imagen que ya viene con el fondo puesto y que le hemos creado nosotros. ¿Ha habido otra forma de hacerlo? Pues sí, pero bueno, ahora vamos a ver otra forma. Vamos a cerrar esto. Cuando tenemos una sola imagen y no queremos verla, vamos a archivo. Cerrar vista. Ya estamos desde cero con el Ging, tal y como empieza. Bueno, vamos a hacer una... Abrir unos dos archivos. Y ya tenemos. Aquí en el escritorio lo tenemos en prueba prácticas de Ging. Uno es un archivo de unas ovejitas. Vamos aquí. Vamos a archivo. Abrir. Dar un perro. Este perro que tenemos aquí. Y lo que quiero hacer es poner este perro en este campo de ovejitas para que parezca que está cuidando a las ovejas. Pero claro, el problema es que tenemos que tenemos un fondo blanco y si yo hago esto, es decir, copiar esta de aquí, la llevo aquí, fijaros que queda primero enorme, con lo cual lo que habría que hacer es desde aquí, botón derecho, escalar capa y decirle, por ejemplo, 200. Si pico aquí, sabéis que lo que hace es escalarme los dos y ya veis el problema que tenemos, ¿no? Que si pego al perrito aquí, queda muy feo porque se ve el color blanco de fondo que no pega con el verde del prado. Solución para esto. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a deshacer. Solución para esto, quitar el fondo al perro. Como el fondo del perro es blanco, pues como habíamos dicho, simplemente picar, seleccionar el fondo blanco, invertir selección y ya está. Pero vamos a imaginar que el fondo no fuera de un solo color, sino que fuera de varios colores. La otra opción que tenemos, más laboriosa, sería la selección de libre, que sería esta. Pico aquí, voy al perro, voy seleccionando el contorno del perro. Si suelto el ratón, puedo ir seleccionando, cliqueando por puntos, que puede ser también más práctico. Bueno, esto hará una solución para aquellos fondos que no sean de un solo color. No sean de un solo color. Como en este caso es de un solo color, damos a escape y vamos a seleccionar la selección por color. Picamos en el blanco, tenemos seleccionado el blanco, selección, invertir, para que nos seleccione el perro, abrimos un archivo nuevo, como hicimos antes, muy importante, repito, transparente, lo que vamos a hacer. Y aquí ahora vamos a coger control C, que es copiar, control V, y tenemos nuestro perro sin fondo. Y con un tamaño muy grande, como ya dijimos, pues antes de llevarlo a las ovejas, vamos a cambiar desde aquí, escalar, 200, quedaba bien, le damos aquí para que nos convierta la escala en tanto en horizontal como en vertical, ahí tengo mi perro. Bueno, ya tengo mi perro en pequeñito. Vamos a coger el perro ahora y vamos a llevárnoslo aquí. Y vamos a ver la diferencia. Ya vemos la diferencia, ¿no? Ahora sí que parece que el perro esté dentro de la hierba. El problema que tenemos es que todavía quedan algún resto por aquí, pero ese resto lo podríamos eliminar si estamos aquí y le damos al zoom, le damos aquí a ampliar, picamos y ampliamos, ¿vale? Pues con la simple goma de borrar, podríamos borrar con mucho cuidado, fijando un pincel pequeñito, esto blanco, o también seleccionar por color, que nos seleccione todo lo que sea blanco y dar a la tecla a suprimir y nos elimina el blanco que tenemos ahí. Y quedaría, pues, mucho mejor. Es decir, vamos corrigiendo pequeños errores. Bueno, cuando damos a ampliar zoom no quiere decir que la foto sea más grande, sigue siendo de 200. Lo que quiere decir es que yo amplío para poder trabajar, pero que luego no va a cambiar el tamaño de la imagen, ¿vale? Pues aquí le doy a reducir, cuando pico reduce, ¿vale? También se puede hacer con el más y con el menos del teclado y ahora sí me voy a llevar el perro, el nuevo perro con los nuevos retoques, aquí y vemos cómo está, pues, un poco mejorada la cosa, ¿no? Luego, este de aquí tenemos varios selecciones. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar un perro imaginamos que el perro está mirando hacia otro lado y queremos que mire hacia las ovejas. Bueno, pues, seleccionamos el perro, acá para donde está el perro y le damos aquí y le damos aquí a volteo. Picamos en volteo y ahora le vamos a picar al perro y fijamos cómo el perro cambia de posición, se voltea. El volteo puede ser horizontal, que es el que tenemos, al picar sobre él o puede ser vertical. Es lo de vertical, que no tenía sentido aquí, pero bueno. Bueno, así he puesto ahora dos perros mirando más o menos hacia ellos y yo ahora, ya lo repito, podría llevarme el perro a la zona donde quisiera, este otro perro también, o podría eliminar este perro que es el que realmente estaba un poco peor y con el perro seleccionado lo muevo. Acabo de hacer una composición de dos imágenes en una y ahora solo me quedaría archivo guardar como si quiero volver a retocarlo o archivo exportar si quiero tener la imagen ya definitiva.